Los hechos más relevantes acontecidos la noche del 24 y 25 de diciembre en las principales ciudades del país se los proporciona la patria nocturna e inicia el recorrido en la estación metropolitana número 1, donde se brinda el informe de los sucesos de Nochebuena. El 24 fue un día con baja incidencia en la capital de la república, tuvimos 12 personas detenidas por diferentes delitos en esta unidad, en estas metropolitanas, 35 personas detenidas por falta, a pesar de que fue un día bien extenso porque la gente no durmió ayer, hasta hoy a las 4 o 5 de la mañana se fueron a descansar. Tuvimos 3 muertes que lamentar, 2 de ellas un suicidio, un aparente suicidio, los investigadores están fundamentando esa tesis y 2 fueron muertes violentos. Ayer también nos hirieron a dos policías de la unidad metropolitana número 2, ellos fueron a atender una denuncia y fueron emboscados por unos mareros, hicieron unas operaciones especiales para dar con la captura de estos individuos. Y el día de hoy, como ha sido un día muy pasivo, muy tranquilo para la policía. Asimismo, el heroico cuerpo de bomberos destaca el incremento de emergencias atendidos por ellos la noche del 24. Tuvo una fuerte actividad, tuvimos 6 incendios en vivienda, uno en la colonia Quesada, uno en la colonia San Francisco, Residencial Santa Cruz, Brisas del Valle, Barrio Los Jucos, Barrio Las Pavas, estos fueron incendios en vivienda, de que se quemaron pues algunas en su totalidad y algunas parcialmente. Tuvimos un cortocircuito, tuvimos 4 incendios en Zacateras, una quema de basura, una inspección de incendios en el mercado zonal Belén, Conato. Atendimos una falsa alarma, 24 servicios de ambulancia por diferentes causas. En las regionales, pues también atendimos un incendio en vivienda en el barrio Los Dolores, en Santa Rosa de Copán. Un incendio en el barrio del centro de Cotepeque. Un incendio en vivienda en la comunidad de Hualaco, Santa Bárbara, donde falleció una señora de nombre Ángela Mejía, de 83 años. También pues ayer hubo un incendio en el barrio de La Concepción de La Paz, donde se quemaron parcialmente tres viviendas. Mientras en la morgue capitalina se reporta el ingreso de 16 personas fallecidas la noche de la Navidad. Por otra parte, así lucía la sala de emergencia del Hospital Escuela la noche de ayer 25 de diciembre. Más información de la patrulla nocturna en la zona norte del país. Comenzamos el recorrido en la 33 calle, donde vecinos denunciaron negligencia de las autoridades municipales, manifestando que maquillan los enormes agujeros con tierra cuando hay eventos o juegos internacionales, y que estos cráteres provocan congestionamiento y accidentes de tránsito. No se puede pasar por ningún lado, y más allá por Infoc, para los Verdes también. Unos grandes agujeros, que se quita uno, que haya otros diez más. Si se quita dos diez más, que haya como veinte más. Ya no aguanta por todos lados, hay un montón de hoyos, que no se puede pasar los carros. Por aquí, olviden, por allá se tienen que tirar uno. La gente viene conectada, jalada, por acá abajo, el que no sabe, solo va a dar de boca bien y ya ese hoyo. ¿Ha provocado varios accidentes? Sí, ha provocado varios accidentes. Supuestamente ayer, imagínense, a la una de la madrugada, se vino a tener un muchacho ahí, tres carros más. Entonces, es un peligro, porque miren los motoristas cómo se tiran por allá. ¿Y sus vehículos también sufren avería? Ah, se estallan las llantas. El que no sabe, viene jalado, se le explotó la llanta por un hoyo. El alcalde no, si el alcalde está durmiendo, más bien hasta ahora. Y en noticias positivas, la Iglesia Episcopal de la Colonia Satélite llevó alimentos para el cuerpo y el espíritu a personas que permanecen en el Hospital Mario Catarino Rivas. Esta actividad la iniciaron hace más de un año con personas indigentes y la ampliaron a los centros hospitalarios, en esta ocasión llevando una exquisita cena navideña. Traemos un pollito horneado con arroz con vegetales, una ensaladita, y pues el objetivo es dar amor, no es dar de lo mucho que uno tiene, sino de lo poco que uno pueda tener, y tratar de enseñar que no da el que puede, sino el que quiere, ¿verdad? Porque ahorita todos estamos en una situación económica bien difícil, pero con amor es con lo que nosotros realmente demostramos, lo que el Señor Jesucristo nos manda hacer. Y cerramos con la acumulación de basura que dejó el festejo navideño tanto en la calle del Comercio como en barrios y colonias son pedranas. La población espera que las autoridades municipales ya estén al día con el pago de los recolectores de desechos, pues la contaminación es evidente. Más información en la Ceiba. Muchas gracias, y cuando una repentina lluvia ha caído en las primeras olas de la noche de hoy, sobre esta ciudad iniciamos la patrulla nocturna con la información que nos brinda el sargento Luis Núñez en el cuerpo de bomberos. Y buena noche, durante las 24 horas los que se estuvo fueron dos traslados por intoxicación de bebidas alcohólicas. También hubo una inspección, lo que fue en el presidio de Barringles, el cual por un cortocircuito se hizo también lo que es una inspección aquí en el sector de Nueva York, en la cual se fue verificada la detonación de un mortero, y el cual casi coge fuego una vivienda. También se hizo lo que fue un conato de incendio, lo que fue en el Mercado San José, ya que por la aceleración del juego pirotécnico casi agarra a juego una caseta que estaba ahí ubicada en ese sector. Y el día de hoy lo que se hizo fue el traslado de un policía preventivo a la ciudad de San Pedro Sula, cual estaba asignado al departamento de Colón. Y son unas actividades que hemos tenido de mayor relevancia el día de hoy. Y con la información policial más importante de esta temporada navideña, el inspector Javier Ortiz. Buenas noches. Buenas noches, don Germán, a todos los televidentes. Durante estas últimas horas se ha trabajado intensamente por lo que es la Policía Nacional, haciendo los respectivos operativos policiales. En Nochebuena se trabajó bastante también, todo el personal estuvo al 100% y no hubo hecho que lamentar. Lo que es en la zona viva de esta ciudad de La Ceiba, sí tuvimos bastante afluencia de personas, lo que estaban disfrutando, ¿verdad?, en los diferentes lugares turísticos de esta ciudad. Y por lo tanto se desplazaron ya varias patrullas a ese lugar sin ningún altercado que lamentar. Sí tuvimos lo que es decomiso también de pólvora, lo que son en pulperías, diferentes pulperías de esta ciudad de La Ceiba. Y se les ha decomisado también a personas que se les pudo encontrar al practicarles registros. ¿Y hoy qué ha habido? Se han decomisado dos motocicletas y también tuvimos una persona detenida por lo que es hurto y quien fue puesta a la orden ya del Ministerio Público. No tuvimos más otras novedades. Hubo una persona fallecida, lo que es el sector conocido como Tegucigalpita, quien falleció a consecuencia de varias heridas producidas por arma de fuego. Finalizamos así la patrulla nocturna de hoy. Gracias por su atención.